¿Sabías que Mauricio Gushi fue asesinado por su propia esposa? Y que cuando ella sale de la cárcel lo primero que dice es Denme toda mi herencia Y que un juez dice, aquí la tienes Siéntate que te voy a contar todo este drama Toda esta historia ¡Hola! Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Jasmine Make One Yo soy Jasmine para los que no me conocen En el día de hoy tenemos un video muy 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 interesante Espero que te quedes hasta el final para que conozcas la historia Pero antes de comenzar quería decirte que mi amiga Alexandra Tiene un nuevo canal de misterio suspenso Uy, todas esas cositas y quisiera invitarte a que pase su canal Ella tiene un tema en el día de hoy Ya lista en su canal, esperando que tú termines de ver este video para que vayas a verlo El video de Alexandra que tiene aquí listo para que tú vayas a ver después que termines con este Trata sobre la isla escondida de Disney Varios secretitos que tiene Disney escondido estarán a la luz allí en el video de Alexandra Así que te dejo el link aquí abajito en la descripción de este video Así que no te lo pierdas En el día de hoy voy a contar una gran historia que hay sobre ese gran apellido De esa gran elite que hay de la familia Gucci Los que no conocen Gucci, Gucci es una marca de diseñador famosísima Que lleva muchísimas décadas en el mercado Muy reconocida Y sus bolsos pueden comenzar entre unos 2 mil dólares hasta 10 mil dólares Y qué tal si te hablo qué hay detrás de un bolso Gucci Hablemos del asesinato de Mauricio Gucci Mauricio Gucci es el heredero, el nieto del fundador de la marca Gucci Llevando su apellido en sí de ese gran imperio fue asesinado Fue el último Gucci Hablemos así de los hombres del linaje masculino Y fue asesinado nada más y nada menos que por su propia esposa Patricia Reggiani No sé si estoy pronunciando bien su apellido Pido mis disculpas a las personas que se ofendan por no pronunciarlo muy bien Esta mujer no era de la elite conocida en Milán Ella no era de una familia apoderada Nació de una madre que era simplemente una camarera Y de un padre transportista Que en realidad no tenían grandes apellidos No eran conocidos ni nada Patricia siempre tenía muy claro que ella quería ser parte de esa gran elite que había en Milán Y nada más cumplió sus 20 años Comenzó a moverse muy fácilmente como pez en el agua Entre todas esas fiestas y eventos que hacía la familia Entre todas esas fiestas y eventos que había en las familias elite en esos tiempos Patricia y Mauricio se casaron en 1972 Con todas las promesas de amor que se pueden dar una pareja Rodolfo Bucci que era el padre en ese momento de Mauricio Estaba muy en desacuerdo con esta pareja Ya que ella no era parte de las familias de la elite en ese tiempo Y créanme que en este rengor de familias de elite O con un apellido muy apoderado Es muy importante que se casen con ese mismo tipo de personas o tipo de familia Pero aún así ellos se casaron y siguieron sus instintos de amor En 1983 murió Rodolfo heredándole toda la fortuna, herencia y compañía a Mauricio Así de una manera increíble Patricia pasó a ser la gran señora Bucci Un título que le pusieron de primera Ya que era una mujer que caía muy bien en todas las fiestas Todos los eventos, todo el mundo la quería mucho Era muy jocosa, muy alegre Y ese título para ella fue simplemente un sueño Fue algo muy importante para ella Mantenerlo y cuidarlo La señora Bucci En 1990 este matrimonio se separó Tenían dos hijas que eran Alessandra y Alegra Y después de unos 6 años de litigio ese divorcio fue firmado Ella logró que Mauricio Gucci le firmara este acuerdo de divorcio Un acuerdo monetario de 1.200.000 dólares al año El cual sería como que lo que la convenció para que este litigio terminara De esa manera terminó el matrimonio Mauricio Gucci comenzó a salir con Paola Fanchi Esto fue una situación que dejó muy molesta a Patricia Estuvo muy en desacuerdo Siempre llamaba a la casa amenazando a Paola Ya que ellos se fueron a vivir juntos Paola fue la última pareja y duraron 5 años viviendo en un apartamento en Milán A Patricia no le agradó la idea que ellos vivieran juntos Siempre llamaba amenazaba y le hacía la vida según Paola un poco incómoda al matrimonio Esto fue lo que mayormente movió a Patricia a organizar a ser la mente creadora del asesinato de Mauricio Patricia tenía una mejor amiga que era como su vidente y ella fue la que buscó los eslabones para organizar este asesinato Su amiga la vidente se llama Aubriama No sé si lo pronuncia bien lo siento nuevamente pero su nombre es como italiano y pues es un poco difícil pronunciar sus nombres Esta fue la que contrató al chofer y al asesino que fueron las personas claves en esta mañana En la que todo cambió para la familia Gucci Una mañana cualquiera en la que Mauricio se disponía a ir a su trabajo Cuando saludó al portero simplemente se escucharon 3 disparos 2 en la espalda y 1 en la cabeza Todo fue muy rápido al ser una familia tan famosa milanesa Saber quien fue el asesino no tardó mucho ya que habían grabaciones telefónicas Habían cartas y mucha evidencia en la que todo dirigía a que la señora Gucci A que Patricia había organizado este asesinato ¿Que por qué organizó este asesinato? Pues ella había dicho que simplemente no quería que sus hijos compartieran la fortuna con otro heredero Gucci Que simplemente no quería compartir su herencia y la de sus hijas con esta chica Paola La cual ella siempre acusaba a Paola que estaba con Mauricio solamente por dinero Y ella decía que no porque su anterior marido tenía mucho más dinero Era un multimillonario y tenía mucho más fortuna que Mauricio Así que ella se defendía simplemente que era amor lo que sentía por Mauricio Y ella fue la que llevó a que el juicio y todas las acusaciones se hicieran más rápido Porque ella quería justicia por la memoria de Mauricio Patricia fue llevada a corte La persona que más pudo confirmar todos los actos y todo lo que pasó aquí Fue la vidente, la gran amiga de Patricia Como quien dice fue la que desató todas las incógnitas que habían De cómo se llevó a cabo toda la situación Patricia fue sentenciada a 20 años de prisión La cual solamente cumplió 16 años por buena conducta Salió hace un año aproximadamente Ella pudo haber salido antes Pero ella no quiso salir de la cárcel Y sus palabras fueron las siguientes Nunca he trabajado y no comenzaré a hacerlo ahora Esa fue la respuesta que ella le dio al juez Cuando trataron de hacerla salir antes Su abogado tratando de ayudarla Y que ella hiciera trabajos comunitarios En los cuales ella no quiso Ella vivía como una princesa en la cárcel Ya que su abogado logró hacer unos acuerdos privilegiados para ella Ella vivía con sus dos hurones Podía cuidar sus plantas No tenía que hacer algunos servicios que hay que hacer en la cárcel Y tenía una vida un poco cómoda La cual simplemente no tenía sus lujos Como ella se quejaba Que era de su maquillaje y sus cremas finas para cuidar su cara Ella está al soldado y dice que no se arrepiente De haber organizado la muerte de su ex esposo Mauricio Ya que dice fielmente que él merecía morir Pero nunca especifica por qué él debía de morir Y dice que nunca dirá su por qué exactamente Más sin embargo dice que si él estuviera vivo el día de hoy Le diría en la cara Así dice ella que nunca ha amado a nadie como lo ha amado a él Si son celos o si mujer psicópata Ustedes son los jueces Ahí no termina la historia Cuando ella sale de la cárcel Sus hijas no muy contentas con la situación En la cual se ha llevado todo esto Están disgustadas con sus madres Al principio no Están tan disgustadas Pero la relación hoy en día está completamente destruida No la dejan ver sus nietos Ella no conoce a los nietos que tiene de sus dos hijas Y sus dos hijas entablaron una demanda contra su madre Para que no cobrara el millón doscientos mil dólares Que hay que pagarle anualmente a ella Esta demanda ya llegó a su final Mientras tuvo esta demanda Patricia estaba sin ninguna entrada económica Y tuvo que trabajar en una tienda por primera vez Como asesora de moda Asesora de belleza y estilo y todo eso Tuvo que trabajar Pero ya terminó el juicio Y el juez determinó que a Patricia Hay que pagarle Wow Su millón doscientos mil dólares Que son cien mil dólares mensuales Que hay que pagarle Y adicional hay que pagarle 24 millones de dólares Que le deben las hijas a ella Ya que todo el tiempo en el cual no se le ha pagado su dinero Se le tiene que pagar Y ustedes se preguntarán Pero por qué hay que pagarle a la asesina Cómo es que ella siendo una asesina Tienen que darle parte de la fortuna a Gucci Lo que pasa es que el juez determinó que los acuerdos que ella tuvo en el divorcio Antes de que ella planificara la muerte de Mauricio Gucci No tiene nada que ver con lo que pasó antes o después Así que ella tuvo unos acuerdos en vida con Mauricio De que tienen que pagarle Que tienen que pagarle su millón doscientos mil Para divorciarse Esos fueron como sus acuerdos Todo fue en vida Todo se firmó en vida No tiene nada que ver con lo que pasó Aparte de eso quiero decirles Que el día de la muerte Exactamente el día de la muerte Ella fue al apartamento Después que ya él había muerto Porque él murió a las ocho y treinta de la mañana Ella fue al apartamento a tratar mal a Paola Y a decirle que tenía que salir del apartamento Y que ella no le pertenecía a nada De lo que estaba disfrutando En ese momento tan difícil para ella Y el día siguiente Al día siguiente de la muerte Ella fue con una orden de desalojo para Paola Que tenía que salir Y desistir de seguir utilizando la fortuna Y todos los bienes Y todas las cosas que ella gozaba en vida Hacía apenas un día Con Mauricio Así que yo siento Que Patricia fue una persona Demasiada cruel No puedo creer hasta donde llegó Su egoísmo de ver a ese hombre Prosperar por otros rumbos lejos de ella Siento que esta historia No tiene fin todavía Porque las hijas todavía Siguen disputando con la mamá El no querer pagarle Sus 24 millones No les deja ver los nietos Una de las hijas Acaba de sacar un libro Este drama de la familia Gucci Estuvo a punto de ir a Hollywood Protagonizado por Angelina Jolie Pero la familia Gucci se opuso rotundamente De que su historia Fuera a dar un giro tan grande Como estar en una película Ya que ellos no se sienten orgullosos De esa parte de su historia La familia ha pasado por muchas situaciones difíciles Y simplemente esta fue la del colmo Lo que colmó el paso La familia no tiene contacto con Patricia Ya que no tienen buenas relaciones Así que yo creo que este drama Todavía no ha terminado Ella dice que sería la mejor embajadora O representante de Gucci Así que yo creo que ella va a estar haciendo su luchita Para estar nuevamente en la silla De esas oficinas Gucci Así que aquí les dejo esta historia Yo espero que les haya gustado Díganme por favor sinceramente Si quieren ver más historias como esta Porque tengo unas cuantas historias Que contarles de algunos artistas De por qué llegaron a la muerte Qué pasó antes de morir Y todo eso Cositas que a veces se olvidan O a veces ni nos enteramos Así que gracias Por favor regálame un like Sígueme en mis redes sociales Te invito a mi Instagram Que tengo muchas aventuras allí En el live y también en Snapchat Y en Facebook Las quiero un montón Y será hasta el próximo video Recuerden que tenemos videos muy variados Si no te gusta este tipo de videos Prepárate para los próximos Así que los amo Bye bye